Vamos ahora con este taxista que provocó un severo accidente sobre el periférico Luis Echeverría a la altura de la colonia Hidalgo. Después del incidente, el taxista huyó a pie y dejó abandonado su vehículo. La mañana de este viernes, un taxista protagonizó un aparatoso accidente vial por transitar a exceso de velocidad en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría Álvarez, provocando caos vehicular. El percance ocurrió alrededor de las 8.30 horas sobre la mencionada vialidad a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, por donde transitaba con dirección de sur a norte un taxi Chevrolet Aveo. Se dio a conocer que el conductor de la unidad perdió el control y se estrelló contra el muro de contención para después huir a pie y dejar abandonado su automóvil. En cuestión de minutos, el tráfico en la zona se vio afectado y se formaron largas filas hasta el bulevar Emilio Arispe de la Maza, donde la conductora de un Chevrolet Monza, que se desplazaba a alta velocidad, se estrelló contra una luminaria del camellón central. A pesar de los daños, la mujer resultó ilesa, por lo que elementos de tránsito municipal se hicieron cargo de tomar conocimiento de ambos eventos y de abanderar el tramo afectado, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.